¿Qué tal amigos? Nos encontramos con nuestra Cámara Informativa de la Tierra de Galán Loss aquí en esta charla que se está realizando el CNH de las Américas. Podemos ver aquí las madres de familias en el sentido de esta charla que se están realizando. Esta tarde se está realizando el tercer módulo de Escuela de Familias. Esta escuela de familias se viene dando pues a las familias que están, que participan con sus niños y niñas dentro del Misión Ternura CNH. Tenemos unidades de atención aquí en América, tenemos la unidad de atención Miraflores, tenemos San Isidro, tenemos también la 9 de octubre, tenemos Lomaquito, el Progreso, tenemos Guayaquil, 11 de noviembre, otro de los sectores que están aquí presentes, la 25 de diciembre. Pues madres de todos estos sectores donde están recibiendo orientaciones del tercer módulo de Escuela de Familias. También agradecerle a la doctora Damaris Pucha quien es la abogada de la Ruta Cantonal de la Protección de Derechos quien nos está ayudando, diciéndoles, dándoles a conocer a las familias cuál es la ruta que deben realizar, que deben hacer en caso de ser víctima de uno de sus derechos o de que ellas sean testigos o vean o sepan, pues que no se queden callados, que deben denunciar para así evitar tanta violencia en nuestros niños, en nuestras niñas, inclusive en cada una de las familias. Recordando siempre pues que cuando suceden este tipo de casos donde es la violencia, el agresor siempre está en casa, no necesariamente el maltrato o la violencia se da afuera, también se da dentro de los hogares. Pues reiterando con estos agradecimientos a la abogada y a cada una de las familias por estar aquí presentes, aquí a las compañeras, Flor Bengel, la licenciada Flor Bengel, la licenciada Sonia Zambrano, la licenciada Hilda Mendoza, ellas pues que conjuntamente conmigo hemos organizado este evento donde estamos capacitando a las madres de familia de estos sectores, don Manuelito. Bueno, muchísimas gracias Sebastián. A usted, don Manuel, reiterando los agradecimientos pues y para hacerle la invitación a usted, don Manuel, el otro jueves se estará dando aquí un tema súper interesante, súper importante a las familias donde el tema se denomina cómo controlar las rabietas en sus hijos. Entonces, las estamos invitando pues a las madres de familia para la otra semana, día jueves, dos de la tarde, aquí mismo en este local. Muchas gracias.